hola qué tal mis queridos amigos amantes folklore vallenato a petición de muchos suscriptores aquí le presento a una de las parejas que está dando que hablar una de las que más tiene química se habla de diomedes de jesús y franco argüelles la química es única o de no díganlo en el vídeo que les mostraré aquí en tu canal folklore vallenato a continuación y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!